muy buenas a todos ruades bienvenidos otra vez a la taberna si dos capítulos en el mismo día este va a ser breve no obstante este es un vídeo que bueno pues casi he improvisado sobre la marcha porque durante todo el día de hoy pues me estáis preguntando un montón de vosotros acerca del diacetilo y es que en los últimos días bueno en el último día concretamente esto ha sido las últimas 24 horas bueno pues han empezado a publicar por medios de comunicación de todo el mundo los resultados de un estudio hecho en la universidad de Harvard en la que han analizado 51 muestras si no recuerdo mal de líquidos diferentes de cigarrillo electrónico de nuestros líquidos de vapeo y en una parte de esas muestras han encontrado diacetilo o diacetilo bueno eso es lo que han publicado en los medios así tal cual y después bueno pues añaden que todo eso podría ser muy peligroso porque se podrían obstruir las vías respiratorias y se podría generar una enfermedad que se conoce popularmente como pulmones de palomitas de maíz en fin si queréis más información sobre eso buscadla ya os digo podéis estar muy tranquilos sobre sobre ese punto y al final del vídeo os diré un dato concreto que os va a despejar cualquier duda no obstante quiero profundizar un poco más antes de llegar a eso eso es lo que se ha publicado en los medios de comunicación pero el estudio de Harvard va mucho más allá y eso no es esto que voy a decir yo ahora no se ha publicado en el mismo estudio también se dice que en el humo del tabaco se ha detectado diacetilo bueno eso ya se sabía que existía pero se ha hecho la comparativa digamos y en ese estudio afirman que el diacetilo en el humo del tabaco es 750 veces superior al del vapeo y ahora vamos con ese dato alguien se ha puesto a leer en algún momento os invito a que lo hagáis es una terapia fantástica para dejar de fumar si conocéis a alguien que todavía se va fumando hacer de leer lo que os voy a decir ahora buscad en google en cualquier sitio enfermedades causadas por el tabaquismo veréis que la lista es enorme comenzando a la cabeza con los cánceres de pulmón de lengua de todo tipo de boca de fin bueno hay una larga larguísima lista de enfermedades creadas por el tabaquismo curiosamente este esta enfermedad del síndrome de palomitas de maíz no aparece en esa lista entonces si en el humo del tabaco hay una proporción de diacetil 750 veces mayor a la del vapeo y en el tabaco no se ha dado ningún caso de esa enfermedad de qué puñetas estáis hablando absurdo es absurdo además el diacetil ya lo conocíamos el diacetil farsalinos hace más de un año si no recuerdo mal ya dijo que en algunos líquidos se había encontrado diacetil y desde aquella bueno también dijo que eran una proporción muy baja que no suponía ningún riesgo para la salud pero también desde aquella toque de atención por parte de farsalinos una inmensa mayoría de fabricantes se han preocupado de eliminar el diacetil de todos sus líquidos incluso ahora mismo podéis ver más de un líquido que en su etiqueta lleva escrito diacetil free es decir sin diacetilo libre de diacetilo hay un artículo ya con esto voy a ir concluyendo que precisamente tengo abierto ahora aquí en el ordenador en blasting news en creo que es un blog no sé si es un blog o un periódico que es un periodo digital de eeuu que habla de crisis en el periodismo bueno el título concretamente dice un nuevo estudio sobre lecid desvela una crisis periodística y precisamente habla de todo lo que os he contado yo ahora se manipula la información de tal manera que resulta casi hasta cómico resulta cómico y muy irritante para que nos vamos a engañar si publicas unos datos sobre un estudio hecho además en una universidad tan prestigiosa como harvard pública los al completo no te quedes con la parte que te interesa eso es información sesgada en fin el periodismo se está cubriendo de gloria con el tema del cigarrillo electrónico espero que los bolsillos os pesen bien o espero que os pesen de cojones porque para estar haciendo lo que estáis haciendo os tiene que compensar mucho pensad si algún periodista me está viendo que con esto lo único que estáis haciendo es dejar de salvar vidas gente que podría pasarse al cigarrillo electrónico vea uno de estos artículos se lleve las manos a la cabeza se asuste y no lo haga siga fumando y de aquí a un año a dos meses a 10 tenga un cáncer y con mucha probabilidad fallezca periodistas del mundo iros a tomar por culo y yo me despido feliz vapeo y hasta la próxima y que me disculpen los periodistas serios que alguno habrá pero ya veis cómo está el panorama y y y y y y y y y